¡Aplausos! Mientras no haya besos... ¿En cuánto vamos, baby? ¿Nos están huyendo en Los Ángeles? Sí, ya vamos. Sí, claro. Hola. Ok, mami. Thank you. Es Leslie, ¿verdad? Ok, chula. Thank you. ¡Oh, my God! ¡No, eso quítenlo! ¡No! Patrocinadores oficiales. Este es el after. Patrocinadores oficiales. Bueno, pase lo que pase. Tente estar mañana en Puebla. Sea como sea. Pase lo que pase. Ya lo abrieron. Ese ya es agua, Javi. Es más, es Apuchus. Dime, mija. Ay, pobrecita. No le digas, no le digas. ¡Qué tremendo! ¡Ah, fue Betito! No, no creo. ¿Ustedes creen eso? Yo no creo. Si lo hubiera abierto, estaría vacía. Estuviera vacía. No, está allá atrás, escondido. No lo han visto. ¿Dónde estaba? Allá está, Tremelo Mágico. Ahí tenemos el clavo de bote. Ya no sé ni por qué no lo habían sacado. ¿Cuál? ¿Esos? ¿En serio? Oh, no le digas a ellos. No, yo ya les dije, pase lo que pase a la una de la tarde. Tengo que estar en Puebla, ¿ok? Porque tengo conferencia. ¿No manejas allá? ¿Vas en autobús? No. ¿Manejando? No, entonces no te damos. Pues no. Si fueras dormido, sí. No, no le importa. Pero te damos para el after. ¿Cuándo le importa? ¡Eso! No. No, si hay ahorita que les den una a cada quien. Tenemos una canasta. ¿Ah, sí? Ok. De diferentes. Hay para escoger. Órale, ya está. Ya se armó. ¡México! Estamos en vivo acá. Sí, ¿verdad? Yo acá se me está olvidando y estamos con él. Oh, ya ven. Ah, por eso no querías pasar. Porque estás atendiendo tu negocio, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad, guys? Bueno, el asunto, pues. Perfecto, gracias. Oye, si la ponemos es acá. Y si la ponemos es aquí. ¿La escena? Sí, ¿no? Podría ser. Oh, perdón. Sí. Crúzate por la frente. Sí, sí. No, no, ya. Ya, ya, quítalo. Ya, está el 80%. Ahí está, mira. Híjole. Ahí nos vemos. Está cerquita que me veo más cachetona. Bueno, ahí estamos. Ok. Silencio. Yo soy Mayra Berenice de José noventa y siete cinco y ciento tres uno y esta noche seguimos. Ahora sí que en la Ciudad de México, acá ya van a ser las dos de la mañana, muchachos. Les tengo que dar las gracias porque, fíjense, familia, Misterios Ocultos inicia hace un año y medio y nunca se me va a olvidar las bases y los pilares del programa porque eran vitales y ustedes formaron parte de esos pilares y por eso van a formar parte de nuestras vidas siempre. Gracias. Siempre y cuando ustedes lo quieran. Gracias. Para mí es bien importante lo que han aportado al programa. Quiero presentárselos. Ustedes los han escuchado mucho en Misterios Ocultos porque, como les comento, están desde un principio con nosotros y no sé ni a cuál presentar primero, pero me voy a ir con Carlos Clemente que está aquí a mi mano izquierda. Él es director de Sky Watchers durante siempre, desde que Sky Watchers inicia. Él es el mero mero de los vigilantes del cielo, Sky Watchers International. Vigilan los cielos para ver qué se encuentran y con qué se topan porque ese es un gran misterio. El que no estemos solos, el que hay luces, el que hay esferas. ¿Y por qué decides tú, Clemente, dedicarte a esto? Buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta. No, no. ¿A partir de cuándo? Mira, realmente esto tiene que ver, la culpa la tiene mi padre. Él, cuando yo era muy pequeño, él compraba la revista Duda, Contactos Extraterrestres, los libros de Juan José Benítez, que es a mí lo han de él. Sí. Entonces, yo desde chavito, pues, leía los libros y me llamaba la atención los extraterrestres y los ovnis y toda esta situación. Entonces, ahí me aficioné realmente a esto y desde chavo, pues, me sabía las historias, los casos y todo ese rollo. Entonces, ya como que traía yo esa preparación, por decirlo de alguna manera. Y yo vivía en Sinaloa y cuando vine aquí a la Ciudad de México, tendría yo creo que unos 18 años, 19. Este, pues, me impactó el tema de los ovnis aquí porque se hablaba en los programas de Nino Canún, que Johanan dice que tenía 3 años ahí. Estaba chiquito, ¿no? No, yo tenía 10, 11 años todavía. Y, pues, me impactó, ¿no? Fue así como que muy grueso todo eso porque hablaban abiertamente de los ovnis, de los extraterrestres. Entonces, yo traía todo este rollo hacia atrás, ¿no? En mi historia. Inquietud, ajá. Y entonces, me compré mi cámara y, pues, a subirte a la azotea. Dejé de, dejé de, este, de andar en patineta, dejé de andar haciendo lo que hacía y me empecé a subir a la azotea y empecé a grabar, pues, algunos objetos ahí raros. Y ahí ya no, 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 este, no paré, ¿no? Hasta que un día Manzán me dijo, deja todo y sígueme y ese fue el gran error. Y por eso tenemos a los Vigilantes del Cielo, Skywatchers International. Maravillosa tu historia. Yo creo que hay un propósito, ¿no? En, en, en todo esto. Incluso que Johanna ni yo estemos juntos otra vez aquí es, es por alguna situación. No es casualidad, es causalidad. Causalidad, pero, este, pero sí, de alguna manera creo yo que, este, se brindó la, se me brindó la oportunidad de, de, de ser parte de este equipo. Después me hice cargo de, de, de todo esto y hasta la fecha de, ha pasado 23 años, Mayra, y, y, este, y vamos a todos lados prácticamente. Claro. Traemos, yo creo que una misión, eh, cada uno de nosotros y la mía quizás es seguir empujando todo este proyecto, eh, ya lo, lo hicimos internacional. Hay, hay gente en Estados Unidos, está Jim Velasco en La Lomita, California, Francisco Ayala en, en Ontario, California, y, eh, Jason Bells, él es americano y, 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 y se metió al ruido de los OVNIs porque encontró a los Skywatchers y dijo, ah, ahora ya sé cómo ver OVNIs. Sí, de aquí soy. Y, entonces, eh, tenemos a mucha gente en Estados Unidos, este, en, en Argentina, Centroamérica, Italia, Australia, Inglaterra, en fin, ha, y ha, y ha ido creciendo, ha, ha, ha crecido esto bastante, eh, rápido y, además, eh, conectados todos ahora con las redes sociales es padrísimo. Claro. Y, este, pues, eh, es algo que ya no se puede parar, Mayra. Exacto. Ya no podemos parar y los avistamientos siguen, siguen y siguen y cada vez creo que están más cerca. No sé cuándo se vaya a dar el contacto, yo creo que va a tardar mucho tiempo, pero definitivamente, eh, estoy convencido de que alguien allá afuera está tratando de llamar nuestra atención. Creo que son positivos en algunos casos, en otros, en otros no, ya hemos hablado también de esa situación, ¿verdad, Johanan? Sí. Del lado negativo del fenómeno ovni extraterrestre, pero de que es real, lo es. Y quien no ha visto algo es porque realmente ni siquiera mira hacia el cielo. Voltea, exacto. No voltea. Tenemos la mirada siempre fija solamente hacia nuestros problemas, el trabajo, la vida normal. Pero cuando te, eh, te das el tiempo de contemplar lo que nos rodea, este, te das cuenta de que hay muchas cosas ahí. Todo cambia. Maravillosas. Claro. Y todo cambia, ¿no? Gracias, Carlos, gracias por eso, gracias por estar con nosotros y compartir todo esto que has vivido durante mucho tiempo, tu experiencia, historias que me has narrado, son infinitas. Y lo que falta. De Poztlán, este, Don Goyo, del Popocatépetl. Ah, sí, 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 sí. O sea, han sido una y otra y otra y otra, a igual que Johanan Díaz Vargas, que también está con nosotros y que además está en su canal de YouTube, ¿no? Exactamente, sí, estamos, estamos transmitiendo. Está aprovechando la señal de YouTube. Sí, hay que aprovechar y también toda la gente que me sigue, que son los Johaneros, bueno, pues, este, que se integren también estas transmisiones en vivo. Y bueno, pues, este, de verdad que es algo importante, sobre todo cuando nos damos cuenta que hay una cantidad impresionante de información que se está generando todos los días. Principalmente mi área de trabajo es Latinoamérica, yo estoy enamorado de Latinoamérica. Y vemos cómo la gran actividad OVNI está creciendo, vemos cómo ahora muchos contactados han levantado la mano y están contando sus historias. Vemos cómo muchos exmilitares están saliendo a los medios de comunicación diciendo, señores, a mí tal día, tal hora me sucedió tal cosa. Y eso es muy bueno. Están agarrando el valor, ¿no? Sí, exacto. Porque lo callaban. Porque, mira, a mí me llama mucho la atención esta parte. En los años 80 se decía que lo mejor de lo mejor del tema de los OVNIs estaba en Europa. Después dijeron, no. En Estados Unidos dijeron, lo mejor de lo mejor se encuentra aquí, en la Unión Americana. Documentales, programas de radio, en fin, todo. Exacto. Pero actualmente nos damos cuenta que lo mejor de lo mejor se encuentra en Latinoamérica. Pero no es porque los latinoamericanos o los latinos seamos mejor que los demás, no. Sino porque durante mucho tiempo toda la investigación del fenómeno OVNI había quedado como dormida, estaba como un tanto así como que en pausa. Pero ahora nos damos cuenta que están surgiendo muchos de los casos que sucedieron en décadas pasadas. Se están dando a conocer, los testigos se están levantando la mano, están dando la cara. Y eso es muy importante porque es ahí cuando nos damos cuenta entonces. Hay una apertura, sí, desde luego. Y es cuando nos damos cuenta entonces de la riqueza que hay del fenómeno OVNI en toda Latinoamérica. Con casos de estrellamientos, contactados, avistamientos, mutilación de ganado, aviones. Con aviones, encuentro de OVNIs con aviones, militares que han perseguido a estos objetos anómalos. Y también hay que recordar que al 2016, al menos para Latinoamérica, ya se está cambiando el concepto de la palabra OVNI, de objeto volador identificado. Pero ahora son objetos voladores anómalos, así tal cual. ¿Para qué? Las milicias en Latinoamérica quieren quitar ese concepto de que cuando escuchamos la palabra OVNI, o es un objeto, exacto, que viene de otro planeta y que dentro de esa nave viene un ser de color verde cabezón. Y dices, no, o sea, un OVNI nada más es un objeto volador identificado, que el testigo no puede identificar en esos momentos lo que está mirando en el cielo. Y hasta ahí nada más. Y todas estas investigaciones, familia, a lo largo de los años de estos expertos, es por eso que yo me siento súper agradecida, porque ellos han trabajado arduamente en esto. Se han dedicado, ya escuchamos, Clemente durante 23 años ha estado al frente de los Sky Watchers. Johanan, ¿cuántos años llevas también en la investigación? Del 2000, 2001, más o menos. Exacto, 16, 17 años. Un pasito atrás, un pasito atrás. Y venir ustedes a presentar estos temas que ustedes han desarrollado y han experimentado en el programa de Misterios Ocultos, para mí es grandioso. Siempre es un gusto tenerlos, siempre me siento muy dichosa, porque sé que le estoy presentando a mi gente, expertos y gente que en realidad ha vivido, ha estado allí, ha entrevistado. Bueno, nosotros hicimos un viaje a Tepoztlán, hicimos el intento de entrevistar, se requiere de tiempo, se requiere de los contactos, se requiere de las cámaras. Sí, claro, de todo, entonces, créanme lo que todo lo que ustedes han hecho durante todos estos años y que vengan y que lo comparten con mi gente, en nuestro programa de radio, es maravilloso. Así que gracias. Gracias, yo quiero que estén con ellos, que lo sigan en sus redes sociales, que estén al tanto de lo que Johanan Díaz Vargas presenta, de lo que Carlos Clemente presenta. Carlos ha estado en el popo últimamente muchísimo, he visto todas las imágenes, qué buenas imágenes, qué excelentes tomas. Hay una base ahí, hay una base, ¿no? Le costaba trabajo a Johanan ir al volcán, porque le da miedo el frío. No, no me da miedo el frío, lo que sucede es que con el frío yo me mareo, o sea, ese es el problema, ¿no? Por una gripe mal atendida, que se generó precisamente en una de las vigilancias que hicimos, que fue en el volcán Popocatépetl, entonces ahí yo no me atendí una gripe, después viajo yo a Bolivia, después de Bolivia me voy a Perú, y el frío estaba tremendo allá. Eso me afectó la parte de los oídos, y cuando hace mucho frío yo me empiezo a marear, o sea, y eso es real, y surgió de mi interés, de mi pasión, de estar en el lugar, pero bueno, pues son parte de este asunto, pues, ¿no? Y no es porque le tenga miedo, sino porque no me mareo. No te vas a librar de no ir. Ah, no, desde luego, si ustedes me invitan y todo, iré con la ropa adecuada para estar ahí, porque así no es tan sencillo para mí ya en este momento, ¿no? Lo cierto, Mayra, es que creo yo que ha sido muy importante tener esta conexión con Misterios Ocultos, con Mayra Berenice y con toda la gente que está en Estados Unidos, porque creo yo que esto es una realidad, y todo esto del fenómeno se tiene que conocer y compartirlo con todos ustedes. Entonces, para nosotros es gratificante, porque es un gran esfuerzo, a veces dejamos a la familia, se invierte mucho tiempo, dinero, esfuerzo, entonces, cuando nos integramos… Se puede divulgar. Sí, cuando nos integramos a Misterios Ocultos y dices, estamos trascendiendo todavía más allá de lo que siquiera imaginábamos, pues para mí principalmente, todo lo que hemos realizado con los vigilantes del cielo, con los Sky Watchers, pues como que ya llega más lejos, ¿no? Estamos más allá de lo que habíamos imaginado, y hace poco yo le platicaba, por ejemplo, le decía a Antonio Ursi de Italia, le decía, oye, Antonio, vamos a grabar para Los Ángeles, hay un programa allá padrísimo, y me dice, ah, sí, Mayra, también me contactó, pero oye, dile que yo quiero hablar con ella. O sea, todo el mundo se pone contento, feliz, y yo noté una alegría en todos ellos, porque como que hay una buena vibra, hay buena vibra con este proyecto, contigo, con Javier, con todos los que están en Misterios Ocultos, y eso es padre, porque como que algo está fluyendo, como que es un canal importante en el cual se está divulgando y se está compartiendo esto, y yo estoy feliz. Si este es el segundo año, ¿cuántos vamos? Vamos para dos, bueno, en junio, ya menos seis meses. Ya, ya, falta poquito, falta poquito. Pues serán 20 más, y los que vengan, no, yo estoy feliz, desde luego. Sobre todo, como yo les mencionaba, es difundir mucha de la información que se está generando, tanto en Latinoamérica como en todo el planeta, ¿no? Y eso es bien importante, porque la gente que escuche en Misterios Ocultos, toda esta información va a tener, como tú bien lo mencionabas, a personas que vamos hasta el lugar de los hechos, si es que subir un cerro, si es que bajar a alguna cueva, si es que hay, a donde tengamos que estar, para traer todos los detalles, toda la información, ahí estamos. Es una labor muy importante, es nuestro propósito de vida, ¿no? Yo así lo he tomado ya, este es mi propósito de vida, tengo que compartirlo, de todos los temas diversos, todos los invitados que hemos tenido, por algo estamos acá, por algo nos hemos juntado, vamos hacia más, y gracias, 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 gracias. No, pues gracias a ustedes, de verdad, gracias, y eso, todo este trabajo que hemos realizado, tanto Clemente como un servidor, nos ha ganado este nombre de los muñequitos de acción, ¿no? Porque andamos para arriba y para abajo. No, pues es verdad, ¿no? Y fueron ellos los que están siempre ahí atrás, los que nos... Es como una familia, ¿no? Sí. Es como una familia, de verdad, Mayra, yo creo que también allá en el otro lado de la frontera, ya es una gran familia de personas que desde que encienden el receptor de radio, pues se conectan, se conectan con todo esto que tú estás... Se identifican, ¿eh? Llaman y dicen, oh, yo también he visto luces, a mí me ha pasado esto. He escuchado las trompetas de las que han hablado, etcétera. Pero muchachos, gracias otra vez, vamos a estar en la Basílica este próximo domingo. El domingo. Para que estén en sintonía, nos escuchen, sigan a mis compañeros, amigos, acá en sus redes, Carlos Clemente, ¿está como Carlos Clemente? Carlos Clemente, ese es el personal, está fácil, Carlos Clemente, y el de los Sky Watchers International, que es el proyecto internacional, y el Twitter, ¿cómo dices tú? Twitter. Twitter, este, arroba red Sky Watchers, y ahorita con el señor Maussan lanzamos ya un canal dirigido a lo que está ocurriendo en el volcán Popocatépetl, es una cámara que está transmitiendo todo el tiempo y estamos subiendo todo lo que se está generando, live cam Popocatépetl, en YouTube, live, o sea, de vivo, cámara en vivo, Popocatépetl, para que lo ubiquen, y estamos a la orden, cualquier caso que quieran que investiguemos, pues ahí estamos. Perfecto, Johanan. Así es, bueno, pues a mí me encuentran en la triple de lo punto youtube punto com diagonal Johanan Díaz, y bueno, si le ponen a cualquier buscador Johanan Díaz, así tal cual, bueno, pues ahí les van a salir el Twitter, el Instagram, el Facebook, y desde luego mi principal medio de difusión en estos momentos es mi canal de YouTube. Así que, bueno, pues la invitación para que me sigan. Y misterios ocultos. Desde luego, y estén muy atentos de todo lo que implica este gran trabajo de difusión que estamos realizando, porque, mira, muchas de las ocasiones nos critican y nos dicen que nosotros inventamos las cosas, pero realmente no es así. Es tan fuerte y tan interesante el fenómeno ovni que no hay necesidad de inventar absolutamente nada. Simplemente difundimos lo que nosotros estamos encontrando, y yo creo que eso es lo más importante, que la gente sepa que puede encontrar con nosotros, tanto con Carlos Clemente como con un servidor, que siempre vamos a decir la verdad de lo que estemos encontrando, y nosotros seremos ese punto de unión entre la sociedad y los misterios, y todo lo que tiene que ver con el asunto del fenómeno ovni. Y ahora, a través de misterios ocultos, desde luego que es un escaparate muy importante en la Unión Americana, para decirle a todas las personas que están en aquella parte del mundo, que el tema de los ovnis es real, es auténtico, que existe, y que estas entidades ya están aquí entre nosotros. Perfecto. Gracias muchachos. Será hasta este próximo domingo, y una vez más, pues, otro año más de éxitos. Viene el 2017, y viene muy prometedor para todos. Muchas cosas. Y gracias por su apoyo. Al contrario, gracias a ti. Excelente. Y yo nada más me quiero, ¿me puedo despedir con una frase? Por favor. Es que me la aprendí ahorita rápido. ¿Me la copiaste? Sí, dice Shakespeare, le escribió Shakespeare, por cierto, dice que existen mucho más cosas entre el cielo y la tierra, que lo que tu filosofía puede concebir. Ay, Dios. Fíjate quién lo escribió. Claro. Padrísimo. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Mayra, y gracias a todo el equipo que está aquí. Perfecto. Gracias a los que están del otro lado también, gracias. Claro que sí, bendiciones, familia. Y a los que están atrás, allá en cabina, thank you very much. Thank you. Thank you, José. Thank you, Dorian. Thank you, Roy. Gracias, Leslie. Mayra Berenice. José 97.5 y 103.1. Ay, se nos olvidó agradecer a tu canal también. Ok, baby. Allí estás con, ya vas comerciales y ya estuve. Gracias, Mayra Berenice.